Bendings Vamos a ver si se me ve mi cabeza o no en este video Creo que no, así que me voy a tener que llevar esto Mi diario y mi libro Segundo intento Siento Si hay Si? Ah que bien Hola querida Blooming Life, como están? A la mora siempre se le ocurre llegar cuando vamos a grabar Estoy muy emocionada de empezar con ustedes este nuevo capítulo Justo este capítulo pues lo grabo Estando saliendo de una operación de mi rodilla Y aparte Después de un break up Entonces siéndoles honesta Han sido días y tiempos difíciles Siento que ya llevo meses pues con varios episodios con temas Y pues así es la vida La verdad es que justo parte de Blooming Life es como compartir Pues lo más honestamente posible todo alrededor Y la verdad es que pues si este mes ha sido muy fuerte en mi Y pero aquí estamos Justo Blooming Life nació cuando yo también estaba pasando un post break up Justo nació de ahí Y ahorita le agradezco mucho que sea un proyecto donde De alguna manera me ayuda a pensar en otras cosas Enfocarme en otras cosas Entonces pues justo Justo les quiero compartir eso ¿no? Siempre ser conscientes de que Todo lo que vemos por ahí en redes Muchos de ustedes pues no son mis amigos físicamente No me conocen físicamente Pero justo pues ser conscientes de que Si tú estás escuchando este capítulo Donde las cosas no van tan bien O estás por un momento difícil Pues no estás solo Nunca estamos solos Siempre hay tantas personas a nuestro alrededor Pasando por lo mismo O siendo empáticas O mandándonos energía Compartiéndonos de su energía bonita Entonces pues yo soy una persona de esas en este momento Me veo maquillada y me cambié Pero hace media hora estaba con mi ropa de domingo Todavía con mi peinado de dormir Entonces pues sí amigos O sea en las redes uno muestra su mejor cara Cuando pues a lo mejor no te sientes así Pero creo que justo parte de todos estos proyectos Es que nos ayuden a justo a esto A sentir Que nos ayuden a compartir Y que nos ayuden a conectar Con las demás personas Que no es coincidencia Que estés viendo episodio Escuchando este episodio Porque claramente nuestra energía Está vibrando en las mismas cosas Y no porque estemos vibrando Bajo al sentirnos tristes Para nada De hecho Eso de vibrar alto y bajo Pues es Es un tema más profundo No es tal cual como lo manejan Por un decir en Tulum Pero realmente Justo Tal vez podremos tocar ese tema en adelante Ahí está la mora de perrucha Pero justo Estar tristes No es vibrar bajo Es Obviamente estamos en un estado Diferente y vulnerable Pero no se sientan mal De estar tristes Es súper normal Es súper humano Y es Súper súper natural Entonces Estar triste nos ayuda mucho A evolucionar A sanar Y está bien estar tristes De verdad Todo Tantas cosas afuera Nos invitan a no estarlo O sentimos culpables De estarlo O sales con tus amigos Y A lo mejor hasta allá Sientes que los aburres De tu tema De que estás triste O O que escuchas Que de vacaciones Y que acá Y que acá andan ligando Y no sé qué Y la fiesta Y tú dices Güey Yo no tengo ganas de eso O sea Literal Hice mi mayor esfuerzo De estar aquí Dices Y yo quisiera estar llorando En mi cama O yo quisiera estar En un momento más Más interno De escribir O sanar Y tú hasta Te tiendes a sentir así Pero muchas veces Ni siquiera tus amigos Te cuentan como Todo por lo que uno pasa Porque uno no tiene Que contar todo Y porque Pues Es mucho más Natural En una reunión Hablar de las cosas Chidas O de proyectos chidos O así En vez de Hablar de Cómo te está llevando La Justo A mí me enseña Mucho esto Y estoy haciendo Esta gran introducción Porque Justo vamos a hablar De un tema Muy fuerte Güey Justo vamos a hablar De un tema Que ya se me Quebra la voz Porque Fue algo Súper fuerte Para mí Para Moris Para mi familia Para mi novio En ese tiempo O sea Justo el cáncer Es algo muy cabrón Güey Y Está bien Pues O sea No siempre La vida Vamos a estar saludables No siempre La vida Vas a tener Ascensos O vas a estar De vacaciones La vida Tiene estos momentos La vida Tiene momentos Difíciles Y mientras Creo que Mientras más rápido Lo aceptemos Que va a pasar O sea Que Que la vida Hay de todo La aceptación Es el primer paso Amigos Entonces Mientras más Coexistamos Con esa Realidad Más nos vamos Quitando ese peso De querer estar bien Todo el tiempo De querer estar Sonriente Todo el tiempo Y De aceptar También el otro lado De aceptar Los días Lluviosos Los días nublados Los días con frío De aceptar El invierno Y de Hasta disfrutarlo Hasta disfrutarlo Muy profundo Así que Espero no llorar Mucho en este episodio Pero Van cinco minutos Y ya empecé Pues Entonces Tráiganse Sus pañuelos Yo los entiendo Si tú Estás escuchando Esto Porque tienes Un perrito Con cáncer Neta Yo te entiendo Porque ya pasé Por eso Y justo Por eso Me atrevo A hablar Del tema Y Pues aquí Estamos para Acompañarnos Y espero que Lo mucho Lo poco Que yo pueda decir En este episodio De todo corazón Te ayude En el proceso De verdad Así que Vamos a empezar Vamos a empezar Con este capítulo Como todos saben Yo tengo una perrita Que se llama Mora Es una weimarana Ya tiene diez años Casi once Y La cosa con el cáncer Y con la mayoría De las enfermedades Es que Son cosas Que no te esperas Como siempre En la vida O sea ¿Quién se espera algo? Pues esperamos Muchas cosas Planeamos muchas cosas Pero lo que Realmente pasa Uno no se lo espera Y Lo cabrón Está En cuando son noticias Así de fuertes Como una enfermedad Terminal Muchas veces El cáncer No siempre es terminal Pero Pues bueno Se considera así Por lo fuerte que es ¿No? Entonces Justo ahí viene El primer reto Dar O sea Darte cuenta La Mora Tenía muchas bolas Tenía unas cuantas bolas Tenía Una a dos Primero empezó Con una bola gigante En su pata Y a mí Ya me habían contado Que los Weimaraners Eran muy de tener Pues bolas Pero eran grasa Yo en su tiempo La llevaba A Con los veterinarios Con su veterinario De cabecera Y era No es grasa Es grasa Ahí está Hablando de la Mora Entonces Justo Pasa el tiempo Y le salen más bolas Y me empiezan A hacer comentarios De Híjole Es que yo tuve Una perrita Que le salieron bolas Y se murió A los dos meses Y no sé qué Y yo decía Híjole no O sea Yo empezaba a sentir Que algo estaba mal Ahí va mi primer consejo En cuanto Sientas ese presentimiento Y notes De algo de tu perrito Que no está bien Que tú veas Que no se está comportando Como antes Que no come igual Que no sé Las cosas que le gustan No las hace Algo No va bien por ahí Y hagan caso A su intuición O sea Llegamos a poner Muchos pretextos Que del dinero Que no sé qué Neta Eso Con eso No se juega Y actúen Lo más pronto posible Creo que es De las mejores cosas No significa Que por actuar Lo más pronto posible Vayas a curarse O sea No es como un Statement Pero pues Es mi consejo Que observes Mucho tu perrito Y luego Luego lo lleves Al doctor Y lo lleves Con varias opciones Ahora O sea Les digo Con la mora Primero le salieron Las bolas Todo estaba bien Y justo Fue un de pronto Que Empezaron a salir más La llevo con otro doctor Y me dice No pues Para empezar Le tenemos que quitar Estas Para Para checarlas Esa fue la primera operación Le quitaron Cuatro bolas Y lamentablemente De ahí Pues se vino La La respuesta De que dos de ellas Eran malignas Que la mora Tenía cáncer La verdad Es que cuando Cuando te enteras O sea Ni siquiera Como que Captas bien Ni siquiera Eres consciente De la magnitud De las cosas Incluso también Sobre reaccionamos También Entonces Es Es algo que No sabes bien Uno no sabe bien Cómo procesar O sea A mí me pasaba mucho Que Yo decía Es que ¿Por qué a Mora? ¿Por qué a ella Si es una perra tan sana Si yo la cuido tanto Y sale a pasear Y no sé qué? Empiezas tal vez A buscar culpas Empiezas a buscar Las razones De por qué Te enojas Te frustras Dices Pero es que ¿Por qué? ¿En qué momento? O sea De verdad Es que algo Es algo que uno No espera Después Viene lo económico Porque Un tratamiento De cáncer No es nada barato A ver Las primeras consultas Pues sí O sea Una consulta Aquí en México Cuesta 350 pesos Pero incluso Pues hay gente Que ni eso Puede darse el lujo De llevar a su perrito A un veterinario ¿Saben? O sea Es una realidad ¿No? Que lo económico Que te empieza ahí O sea Gracias a Dios Qué chido Si sí tienes el dinero Para Para atender a tu perrito Y ese no es un factor Pero imagínate Que si estás en esa situación Es Complica mucho más Las cosas Después Pues ya que te enteras Tienes que empezar Por el proceso De aceptación Que les digo Es el primer paso ¿No? Y luego Empieza uno A investigar en internet Y salen tantas cosas Que Que no coman Que los perros No deben comer Carbohidratos Que no sé qué Que la comida Otro punto Otro punto muy importante Tenga tu perrito No cáncer La edad que tenga Invierte En una buena comida Para tu perrito Miren Aquí no se juzga nadie Yo sé Que a veces Las posibilidades No nos dejan Comprarle una comida De tres mil pesos El costal De diez kilos Y cosas así Yo lo sé Pero traten Esfuércense De darle La mejor comida Que le puedan dar Obviamente Pues no caer en cosas Yo también he caído De que darle El pedacito de pastel Que no sé qué Y no sé cuánto De verdad que Ni siquiera uno Es como que Nuestro cuerpo Está diseñado Para procesar Cosas tan Procesadas Ahora imagínense Pues un perrito ¿No? No tiene Nuestro mismo sistema Entonces Si le van a dar algo Denle Verduras Especiales Investigarnos A qué se le puede dar A un perro Porque también No todas las verduras No todas las frutas Son muchas cosas O sea de verdad Tener un perro Es una gran responsabilidad Al inicio Tal vez No se enamoran Con que están Cachorritos O así Pero yo soy una mujer Ya de treinta y dos años Y es una gran responsabilidad Ahora me imagino Un niño O un O no sé A los veinte años Cuando Pues todavía Uno ni se puede mantener Y tener un perro O sea Si está fuerte Ese tema Es mucha conciencia Entonces Invertir En una Muy buena comida Hablar con tu veterinario Depende del tamaño De tu perro De la actividad Que tiene Las necesidades Hay perritos Que tienen necesidades Renales O etcétera Entonces De verdad El hecho de la comida No lo dejen a un lado Investigen bien Cada marca Investigen bien Todos los tipos De dietas Porque luego También O sea Empecé a investigar Y que la dieta Vegana Y no sé qué O sea También Ser conscientes Son animales Y son animales Ya domesticados Pero de dónde vienen De los lobos Entonces Son un montón De cosas Que sí Hay que investigar Justo cuando Te enteras Yo te recomiendo Mucho Que no te satures De información Que busques Buenas fuentes De información Y también Que te rodiese Un buen entorno La verdad Es que cuando La mora Nos enteraron Luego Mi mamá Que es medio Fatalista De hija Bueno No quiero Que seas triste Y se te muere Te compro otra Esas fueron sus palabras Yo sé que Con la mejor intención Pero era lo menos Que quería escuchar Que mora Se iba a morir Se los juro O sea Una vez también No me acuerdo Estaba llorando Con alguien Y me dices Que no es para tanto Ni siquiera sabes Cuál es Cuál es El resultado Tenía razón Yo me estaba adelantando Estaba súper preocupada Pero pues También es importante Que Que te rodies De personas Que te quieran mucho Que sean muy empáticas Que sean muy compasivas Y no empieces a leer Ver fotos De miles de tumores Y cosas así O sea Justo es súper importante No llenarte De un chingo De cosas Sin hablar todavía Con el veterinario Sin hacer las pruebas Sin saber Qué tipo de cáncer Tiene O sea Todo es súper importante Porque hay Muchos tipos de cáncer Han de saber Es importante Investigar Qué tipo de cáncer Tiene tu perrito E inmediatamente Acudir con un profesional O sea También nada de que Tú quieres lo medicar O inventarte cosas No o sea Luego luego ir con un especialista Con un oncólogo Que le haga estudios Y ya de ahí Ir manejando el proceso así Porque la verdad Es que al inicio Puede ser súper Súper overwhelming Tanta información De tantas cosas Uno de por sí Está llevando Su propio proceso De sus cosas En su vida Y luego después Llegan con los perritos Que son parte De nuestra familia Que son Que son todo Para muchas personas O sea De verdad Es un miembro más De tu familia Es como un angelito No sé O sea Para mí Mora es No es sólo un perro Como mucha gente Puede decir ¿No? El entorno O sea Yo me acuerdo Que cuando Operaron a la primera vez A la Mora de las bolas Pues para mí Fue algo muy choqueante Sé que mi familia También Gracias a Dios Mi familia Me apoyaba muchísimo Con súper buenos comentarios Mis amigos Mi pareja En ese momento ¿No? O sea Llevándome a las citas A la operación Estando ahí Es súper importante Porque son momentos Difíciles Para ti Y para tu perrito Y justo es el tema ¿No? O sea Los perros Sienten todo Los perros Sienten todas Las energías Entonces Como dicen Tú tratar de estar Lo mejor posible Para ellos Sé que es difícil Y sé que estás triste Y sé que puedes Estar deprimido Y súper preocupado Pero tu perrito Recibe toda esa energía Entonces No ser fatalistas Ser realistas Buscar soluciones Tomarte tu proceso Para irte a llorar Al baño Tú solo Pero después regresar Y encarar las cosas De la mejor manera posible La verdad es que Las estadísticas son Que Es lo que leí Que el 50% De los perros Les da cáncer Es una gran Gran cifra O sea Yo cuando iba al hospital Y veía tantos perritos O sea La oncóloga Saturada de citas Y yo decía ¿Qué? O sea ¿Cómo puede ser posible? Y tú dices ¿Qué? ¿Por qué le da cáncer A los perros? O sea ¿De dónde viene? Miren Ahora sí que A lo poco A lo mucho Que hay de información ¿No? No es como Que algo certerísimo Pero pueden ser Por la comida Por toxinas Hasta yo creo En cosas más Como emocionales ¿No? Con eso de que dicen Que los perros Absorben todas las energías Y como que absorben Toda la energía mala Y así Vayan ustedes a saber Pero Que a los perros Les daña El humo del cigarro Y luego Otra cosa Que nos pasa mucho Cuando nos enteramos De esta noticia Pues es también Como no saber Cómo se siente El perrito ¿No? O sea No saber si le duele No saber Por qué está pasando Y es otro Gran Gran reto Para uno Enterarse De si saber Que tu perro Tiene cáncer Pues como les comentaba Tú tienes que ir Con un especialista Y no es tan Loco Como uno cree O sea Es muchas Por ejemplo Con la mora Que eran sus bolas Porque el cáncer Les puede dar En los huesos Que es como el peor En los órganos En la piel Depende mucho ¿No? El que tenía la mora Pues eran Mastositomas Y estaban Gracias a Dios Estaban solamente En esas bolas No era como que Estuvieran sus órganos Y eso Pero pues le tuvimos Que hacer Estudios ¿No? O sea Ecos Radiografías Para poder ver Que no estuviera En otra parte De su cuerpo Es por eso La importancia De antes de nosotros Adelantarnos Y ser súper fatalistas Y trágicos Y todo Es realmente Ser realistas De qué tipo De cáncer Tiene tu perro Qué cuidados Tienes que ver O sea Qué solución Hay Qué tratamientos Hay muchos tratamientos No todo el cáncer Se trata con Con quimioterapias O con medicina Por ejemplo En el caso de Mola Gracias a Dios Pues solamente Le tuvieron que quitar Esas bolas Lamentablemente En su caso Pues tenía Un mastositoma Maligno En su oreja Y le tuvieron que quitar Parte de su oreja Que ahorita Les voy a contar De ese tema Pero sí Vayan con un especialista Y que los guíe En cómo pasar Por esto O sea Porque Obviamente Son los especialistas Y son los que saben Y Y es mejor Saber la realidad La verdad O sea Es mejor Desde un inicio Saber Realmente Como todo El panorama Del perro Porque obviamente Nosotros al final Lo que queremos Es lo mejor Para ellos Cada quien Personalmente Toma la decisión Si toma las quimios O no Yo por ejemplo No sabía Al menos Eso nos compartió La doctora Que las quimios Con los perros No son como tan Agresivas Como con los humanos Entonces Informarnos Bien De cómo está La situación Ir a través Del proceso No es nada fácil O sea Una vez que ya sabes Qué hay que hacer Pues les digo O sea Eso los gastos El tiempo Que necesita O sea De estar llevándolo A las citas Que las cirugías Y todo eso Pues la verdad Es que La rehabilitación La recuperación Después de la cirugía La mora Le quitaron la bola En la pata Que se chupaba Todo el tiempo Y se le abría la herida Y otra vez No saben Que tuvo que usar Cono Muchísimo tiempo Y no saben Qué desesperante Era O sea Tan drenante De energía Se los juro Que mi vida No era la misma Así Yo Por más que trataba De ser positiva Y todo Y la veía Como con el cono Y la veía Con sus heridas Cuando salió Del hospital Obviamente Me rompió el corazón Verla Toda Pues así Toda con sus heridas Y con sangre Y Uno tiene que sacar fuerza De donde puedas La verdad Y tratarte tú Emocionalmente Ir a terapia A meditar Hacer ejercicio Estar como lo mejor Óptima posible Con tus perritos Para tus perritos Justo tú eres Como ese gran pilar ¿No? O sea Así como ellos Son un gran pilar Para nosotros Nosotros también Somos un pilar Para ellos Y Y obviamente Queremos lo mejor El amor Ahora contándonos Las historias De su oreja Justo lo que les decía O sea De A veces Uno se hace Una historia gigante Y yo me acuerdo Cuando me dijeron Que le tenían que cortar Un pedazo de su oreja Se lo juro Que yo me No, no, no O sea Para empezar Se me llenaron Las lágrimas Y yo dije Dios ¿Cómo va a ser Para ella? Según uno Pues pensando Para ella Pero Es que miren Los perritos Son tan valientes Y tan Resilientes Y tan fuertes De verdad O sea Es increíble Cuando Cuando la fuimos A recoger De que le quitaron Sus cuatro bolas Ella tan feliz De vernos Como casi Como si nada Hubiera pasado Esa vez Si la pasó Más fuerte Porque si Se notaba Que estaba Así súper sensible Y eso Llorosa Y pues más Por el cono Pero Es increíble Como Yo le veía Esas heridas Tan horribles Y ya después Del tiempo Sanaron Y ahora Como si nada Hubiera pasado De verdad Le vieran su pielecita Ya así Le salieron pelitos Y todo bien Y yo dije Y en ese momento Que yo la veía Con esas heridas Se las limpiaba Y me preocupaba Tanto Muchas veces Uno se hace La historia más grande De lo que es Gracias a Dios Pues con la Mora Tuvimos suerte Y todo va muy bien La Mora ahorita Pues cuánto pasó De eso De la primera operación Fue en abril Ahorita ya estamos En septiembre Y hace poquito Fue a su última cita Y todo muy bien Pero bueno Les decía Ya me adelanté Primero fue lo de las bolas Después Le quita las bolas Como esas principales Las mandan a analizar Y fue cuando nos enteramos De que tenía cáncer Porque esas bolas Tenían cáncer Pero Mora No solo tenía Esas cuatro bolas Tenía más bolas Entonces Le meten una agujita Como para Que rápidamente Ellos ve La doctora la ve O sea lo que sale De la aguja Y se ve Si sale grasa O ya cuando se ve Algo más extraño Pues lo mandan Ahora así A patología Y confirman Que pues es cáncer ¿No? Y era una bolita Minúscula En su oreja Así minúscula Y Y se los juro Que yo nunca O sea yo veía Esa bolita Y jamás pensé Tiene otras peores Que son de grasa Pero esa sí Minúscula Nunca lo pensé Gracias a Dios Estaba en su oreja Y Mora Tiene unas orejas gigantes Entonces Pues sí te tienen Que cortar Como alrededor De la oreja Pero Pero pues Le quedó hasta bien O sea yo me acuerdo Que antes de la cirugía Decías que Ella se va a sentir mal Sin su oreja Y que no sé qué Y todos estábamos Así de que súper tristes Y yo ya no sé A ver igual Obviamente lo estético No te importa Pero al mismo tiempo Sí lo piensas O sea sí lo piensas Total que La operan de eso Le quitan La mitad de la oreja Fuimos por la Mora Y ella Como si nada Así Como si nada De verdad Fue como de Su rehabilitación Fue súper rápida De su oreja Gracias a Dios Ya ahorita está Toda hermosa Así No sé Yo ahí dije Yo de verdad Me hacía Un súper show Cuando pues no Fue para tanto Eso es a lo que voy O sea No ser Ultra fatalistas Con un tema así De verdad Porque uno solito Se hunde Si te pones así Súper exagerado Yo sé Que definitivamente Es un proceso De la aceptación Es muy fuerte Pero Pero O sea De mi lado Que ya pasamos Por eso Les digo Que Ya después O sea Ya que pasan Las cirugías Y todo Ya pasó eso Dices Bueno Ya está sin cáncer Ya todo bien No es que no Pueda regresar O sea Sí puede regresar Los perros Tienen que Seguir con sus citas Periódicas De revisión Les comentaba Que la Mora Acaba de tener La suya Unos días antes Y hasta el momento Pues Revisaron las bolas Y siguen Como de grasa Parece ser Que no le ha salido Otra nueva Yo sé Que hay perritos Que la pasan peor O sea Que el cáncer Está muy avanzado Que la gente No tiene para Sus tratamientos Que les tienen Que amputar Sus patas Yo sé Que eso Está muy cañón Pero Pues ahora Sí que es decisión De cada dueño No O sea Al final y al cabo Pues los perritos No se llevan Solos al hospital Y pues Ser muy consciente Y analizar Toda la información Solo les digo Que Traten de ser Positivos Uno luego Luego Saben Te enteras de cáncer Y crees Que se va a morir En la vida Existen los milagros Y la verdad Es que Si todavía No sabes Toda la situación Y aún Creo que Si la situación Puede ser Muy complicada Pues siempre Está Siempre es una Muy buena opción Y se vale Confiar en que Puede pasar Un milagro Confiar En que tu perrito Se puede sanar Buscar alternativas Está el CBD Están plantas O sea Yo sé No quiero sonar Como fantasiosa Pero definitivamente Yo he visto Tantos documentales Y sobre la salud Y el cáncer Y todo De tantas personas Que se curan De cosas Que solamente Te lo digo Que es una opción Si tú lo crees Si se siente bien Para ti Pues buscar alternativas Y tratar de vivir El proceso Como Pues a tu forma Ser respetuoso Ser compasivo Contigo mismo Y Y pues sí De la mejor forma Que tú lo puedas vivir Gracias a Dios Hay oportunidades Gracias a Dios Hay opciones Hay muchos tratamientos Hay opciones Y definitivamente Todo pasa por algo Las enfermedades Nos traen Tantos aprendizajes Estas situaciones Nos traen Tantas Tanta evolución Y que creo Que nos preparan Para cosas De más En la vida Nos hacen Mucho más Fuertes Nos hacen Más empáticos Más compasivos Y Y de verdad O sea Si tú estás pasando Por esto Pues primero Contáctame Si tienes cualquier duda Yo te puedo ayudar Y también Que sepan Que no están solos Que Que se Pues que se Apoyen mucho De la espiritualidad Dios Como tú lo llames O lo sientas Pero Acercarte mucho a eso Porque de verdad Ayuda mucho En estos procesos Definitivamente O sea Acercarte A tu A regresar A tu lado Espiritual Que ya somos Espirituales Pues pero Regresar A creer A confiar A rezar A meditar Es súper súper Importante En este tipo De situaciones Y ser consciente De que todo va a pasar Se los juro O sea Cuando ya no veíamos Nosotros la luz Del pinche icono Que nos O sea Nos daba mucha lástima Como la mora Chocaba con todo Y le chocaba Y dormir con él Y sus heridas abiertas Y la oreja O sea No Ya hasta que es el final Te das cuenta Dices Ya pasó Ya pasó La tormenta Pero cuando estás Al inicio Se ve tan Enorme Todo Yo lo entiendo Pero Ser conscientes De que todo pasa De verdad Todo en esta vida Pasa Todo va a sanar Sé que en el momento Del final Decirlo al final Es fácil Cuando estamos pasando Por ello Es el gran reto Créanme Pero Así es la vida Amigos Son cosas Por las que uno Tiene que pasar Y mientras más rápido Aceptemos la realidad Mejor Lamentablemente Es una realidad También Y Pues espero que no le pase A tu perrito Espero que se sane También Y pues así como Espero que al amor A verla ahí Dormida Bien a gusto Que no le No le vuelva a salir ¿Qué les digo amigos? Es un proceso Muy fuerte Eh No es fácil Definitivamente Pero Te hace Mucho más fuerte En todas las cosas Que vienen Yo lo sé Así que Justo quiero aprovechar Para agradecer A todos mis amigos Que me apoyaron Toda la gente Que me escribió Cosas bonitas Para la mora Que me siguen Preguntando por ella A mi Pareja Que me acompañó Mucho en ese momento A mi familia Y pues Adiós Adiós Que la verdad Sí No me daba fuerzas En momentos Donde yo sentía Que ya no podía O sea Le decía ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago Para tener una mejor cara Ante esta situación? Pero bueno Espero este capítulo Te haya ayudado Espero que Que tengas El apoyo económico O si no Que lo encuentres O lo que sea El apoyo emocional Para que este proceso Pues sea lo más Suavecito Posible Que fluya Lo más Para ti Para tu perrito Cualquier duda Cualquier duda Ya saben Me encuentran En redes Estoy aquí Para ayudar Les mandenme Un mensaje De verdad Sin pena Ni nada Yo aquí estoy Justo eso Somos Una comunidad Estamos para Apoyarnos Para conectar Y pues nada Les mando Un muy fuerte abrazo Los invito A que me sigan En Blooming Life En el Instagram De Blooming Life Podcast En el Instagram De las clases De Kundalini Meditación Shakti Studio Todo está en mi perfil De mi Instagram Y que compartan Este episodio Si creen Que le puede Servir A alguna persona Que le pueda Hacer de bien Así que Nos vemos En el próximo episodio Y que tengan Muy buen día Hasta luego